Saludos mis amados hermanos y amigos. Voy a ser breve, pero quiero traerles a ustedes una meditación mientras estoy aquí en Puerto Rico y guío por estas calles. Voy a tratar de guiar con bastante precaución porque voy a guiar a la misma vez. Hemos hablado anteriormente acerca de las crisis. Todos aquellos que me siguen de cerca y conocen mi canal saben que mi madre acaba de fallecer. Y está con el Señor, está en la presencia de Dios. Ya la enterramos hace dos días atrás. Y yo dije, bueno, qué puedo hacer hoy, verdad? En este día para aclarar mi mente un poquito. No sé qué palabra usar, verdad? Yo estoy aquí en Puerto Rico y dije, bueno, pues voy a dar una vuelta. Voy a caminar, voy a guiar, pero a la misma vez le voy a mostrar a las personas que me están viendo parte del panorama. Y quizás llegue hasta no sé hasta dónde llegue, pero quería hablarles un poquito acerca. Ya lo hemos dicho anteriormente qué hacer y qué no hacer en las crisis, porque hay muchos tipos de crisis, como ustedes saben. Y esto de perder un ser querido, de perder la madre, el padre, el hijo, un hermano. Eso es una crisis. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Que en medio de las crisis hay esperanza y por supuesto nos quiere dar ataques de pánico y todas estas cosas que hasta donde yo tengo entendido, verdad? Eso es normal, pero yo quiero mostrarles a ustedes un poquito acerca de Puerto Rico. Mientras guío por aquí, por estas calles, les quiero mostrar un poquito a Puerto Rico y les quiero decir algunas cosas que podemos hacer en medio de las crisis que yo creo que nos van a ayudar a cada uno de nosotros. A usted y a mí, porque yo acabo de pasar por una crisis, pero yo he pasado por crisis anteriormente y no está solamente por crisis, sino que en mi trabajo a mí me adiestraron. Me enseñaron cómo responder ante una crisis, porque cuando uno trabaja con el público y tiene que hacer ciertas decisiones en ciertos momentos dados, pues nuestra responsabilidad nos lleva a actuar de una manera inteligente que no vaya a empeorar la situación. Y yo quiero hablarles acerca de todo eso, de qué hacer en una crisis, como por ejemplo, este controlar las emociones. Adelante, señor. Hay un carro que está al frente esperando por mí. Controlar las emociones, este no paniquearse, no perder el control. Eso es algo vital, mantener la karma y es fácil decirlo. Pero cuando hay una muerte, como por ejemplo en el caso mío, pues es un poco difícil escoger, ¿verdad? En uno controlar el corazón o que el corazón lo controle a uno. De eso es que yo quiero hablarles en esta ocasión, tener autocontrol con la ayuda de Dios y qué hacer en una crisis. Espero que les guste. Mientras les muestro esta calle y también les mostraré, les diré algunos pasajes y textos bíblicos que yo sé que han de ser de ayuda para usted, que quizás están en una crisis. Déjeme decirle, si no están en una crisis como ahora la del COVID-19, donde muchos están teniendo el COVID, que han perdido seres queridos, quizás en el futuro usted esté en una crisis. Y yo creo que el consejo que yo le voy a dar en el día de hoy le ha de ser de mucha ayuda a usted, no tan solamente a usted, sino también a muchos y a mí también. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, mientras conduzco por aquí, por donde vivo, en Puerto Rico, yo vivo en una zona montañosa, en una zona rural. Por ejemplo, esta es la calle 607, ¿verdad? Esta cajetera se llama la cajetera 607, la cajetera acá en las montañas de Otoado, Puerto Rico. Déjame enderezar un poquito aquí el teléfono. Bueno, le estaba diciendo acerca de las crisis, ¿verdad? Yo no voy a ser muy extenso, pero yo creo que a veces es necesario hablar de todos estos tópicos porque yo no soy el único. Todos pasamos por crisis en ocasiones y como dije al principio, pues hay diferentes clases de crisis. Y quisiéramos que las crisis nunca vinieran, nunca llegaran a nuestras vidas, pero desafortunadamente vivimos en un mundo de maldad donde las crisis existen. Yo estaba buscando en el diccionario, ¿verdad? La definición de crisis y es un estado transitorio. Debe de saber eso uno porque a veces las crisis vienen y unos creen que eso es permanente, que eso es hasta que uno se muera al tratar una crisis. Y no es así. Las crisis son temporales, son transitorias. Ahora que es un trastorno grande, ¿verdad? Que existe, donde tiende a haber un tipo de, ¿qué palabra yo podría usar? Como desorganización, se desorganiza todo. Donde uno se encuentra incapacitado, ¿verdad? Para enfrentarse a algunas situaciones, como por ejemplo en el caso de nosotros, cuando teníamos a mi mamá ahí muriendo en una cama. Pues era algo bien difícil. Y era una situación que estaba, en realidad nosotros estábamos incapacitados. Y a veces surge eso, que muchas personas nos sentimos incapacitados en diferentes situaciones. Y tratamos de usar los métodos que hay, ¿verdad? Mi hermano trató de resolucitar a mi mamá por muchas veces. Pero esto puede traer trastornos físicos, ¿verdad? Las crisis. No tan solamente físicos, sino psicológicos. Por eso en la Biblia hay un texto que dice en San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese fue el consejo que dio nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así dice la palabra del Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es que la Biblia tiene... Entonces Tomás, que Tomás, dicen que es el que duda. Tomás es el que sembraba la duda. Tomás le dijo al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene el Padre sino por mí. Como ustedes pueden ver, este fue el último día de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él tuvo a sus discípulos, ¿verdad? Por tres años. Pero al irse, pues, estaba dando algunas instrucciones. Y la primera instrucción que le dio fue esa. Ustedes no se turben. Cuando yo me vaya al cielo, cuando a mí me crucifiquen, cuando yo muera en una cruz, no se turben. Porque esa es la tendencia que nosotros, los seres humanos, tendemos a hacer. Y yo creo que esto se aplicaba dos mil veinte años atrás, al día de hoy. Lo que sucedió muchos años atrás, se aplica al día de hoy. Controlar las emociones. No turbarnos. Pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para no perder el control, no entrar en un estado de pánico. Les digo que en mi trabajo, a mí me treñaron y me enseñaron de esa forma. Cuando me enviaban a los seminarios, la gente en conversa practicaba esto. ¿Qué hacer en una crisis? Y esas enseñanzas que nos enseñaron allá a nosotros, son las mismas enseñanzas que nos enseña la palabra de Dios. Las enseñanzas que enseñan en el mundo secular son casi idénticas a las que enseñan en la Biblia. Parece que lo sacaron de la Biblia. No turbarse. Controlar las emociones. Especialmente si muchas personas dependen de ti. O si otras personas dependen de ti. Imagínense la policía turbada. Cuando uno depende de ellos, en una situación difícil. Si la policía se turba, imagínense ustedes, las cosas se empeoran. Ellos tienen que mantener la calma y no tratar de perder el control, controlar las emociones. Y vuelvo y repito lo que dije al principio. Debemos de controlar las emociones y el corazón antes que el corazón nos controle a nosotros. En otras palabras, tener autoridad sobre las emociones. Y usted dice, Tony, yo no puedo tener control sobre las emociones. Si tú puedes. Cuando la Biblia dice, oíganme bien, ustedes que me están viendo. Estoy aquí en el barrio Caunillas del pueblo de Utuado, Puerto Rico. Y al fondo está la iglesia católica. Y allá veo la antena de Radio Redentor, la emisora cristiana del pueblo de Puerto Rico. Y a la mano izquierda están las cavernas, donde las personas vienen para pasar un verano, para descansar. Cuando la Biblia dice que no nos turbemos, que guardemos las emociones, es porque se puede confiar en Dios y en las promesas de Dios. Para nosotros poder controlar nuestras emociones y no turbarnos en las crisis. Una crisis puede ser un temblor de tierra, un tsunami, un huracán, un tornado, a una muerte. Bueno, vamos a decir que vamos a trabajar y de pronto nos dicen, ¿sabe qué? Ya no hay trabajo para usted aquí. Eso se convierte en una crisis, porque cómo usted va a pagar los biles, cómo usted va a pagar, cómo usted va a poder comer, cómo usted va a mantener a su familia. Entonces eso se convierte en una crisis. No son problemitas, no son problemitas fáciles como a veces nos pueden venir a nosotros. Porque a todos nos vienen problemitas y situaciones difíciles. No, yo estoy hablando de una crisis, una crisis, algo extraordinario, como le dije al principio, es algo traumático. Eso es la crisis, algo traumático que causa un trauma a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a enfrentarnos a todo esto para poder vencer. Así que, mis amados hermanos, yo quería traerles esa pequeña enseñanza, esa reflexión acerca de qué hacer en una crisis basado en el libro de San Juan. En el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo le dio instrucciones a sus discípulos de qué debían de hacer en una crisis. Y yo también quería traerles a ustedes una breve reflexión acerca de esto. Y voy a terminar aquí en este lugar hermoso, hablándoles unas palabras desde la parte afuera de mi carro, para que ustedes tengan una idea de lo bonito que es este lugar aquí, donde yo me encuentro, en el pueblo de Utuado, Puerto Rico. Bueno, ahí lo tienen mis amados hermanos y mis amados amigos. Les he hablado acerca de la crisis y pues ahora, miren ustedes qué bonito está esto aquí. Qué hermoso, estoy aquí en el lago Caunillas de Utuado. Miren ustedes al fondo, qué bonito se ve. Esto es algo bello, es una vista espectacular. Es más, aquí a la parte de abajo, yo no sé si ustedes lo podrán ver, pero hay hasta peces allá abajo, ¿ves? Hay hasta peces y se da todo esto. Estoy aquí en el lago Caunillas del pueblo de Utuado, Puerto Rico. A ver si puedo enderezarlos un poquito. Y nada, quería mostrarles a ustedes parte de este hermoso escenario. Hablando de la crisis, pero en medio de la crisis hay otras cosas bonitas, ¿verdad? Que podemos ver. También aquí les voy a mostrar al otro lado, y esto lo hemos enseñado anteriormente, pero para beneficio de todos ustedes. Miren ustedes, miren qué bonito está eso ahí abajo. Miren ustedes, a ver si les puedo doblar aquí un poquito más para que vean un poquito mejor. Estamos aquí en el pueblo de Utuado. En el lago Caunillas, y les estoy enseñando todo esto aquí. Miren ustedes allá abajo, qué bonito se ve. Este lago de Caunillas, este lago que ustedes están viendo aquí al fondo, le suple agua al lago Dos Bocas. Le suple agua al lago Dos Bocas, y de ahí es que está la planta generadora de corriente, que trae la electricidad que tenemos, así es que es algo bonito. Entonces, pues nada, les quería traerles todo aquí para que tengan una idea, y por lo menos, al igual que yo, en medio de la crisis podamos por lo menos traer un alivio, traer algo, un descanso a nuestra mente. Yo le he dicho a mis hermanos, cojan un descanso, cojan unas vacaciones, hagan algo, porque hemos pasado por una crisis por seis años, en mi caso, seis años, fuerte. Pero ya mi madre está en el cielo, y nosotros pues estamos aquí dando un paseíto para tener un descanso desde toda esta situación. Nada. Bueno, yo aquí miren ustedes, allá al fondo se ven los botes, se ven todas estas cosas. Miren ustedes, el lago Caunillas, se ven los botes, se ven diferentes cosas. Y con esta me despido. Será hasta otra ocasión en que traigamos otro programa diferente de otro lugar. Hablo para ustedes, directamente desde Puerto Rico, y hablé de las crisis, pero acuérdense que las crisis son temporales, son, vienen, porque en realidad las crisis vienen, pero no son permanentes, las crisis pasan. Así es que hasta el próximo programa en que tengamos algo diferente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!